Para toda la gente bonita que nos acompaña La gente de Coahuila Mandándole un cordial saludo a la gente del Estado de México Y hasta Durango nos vamos también Esto dice y suéltalo Brian Y llegó el sabor Único, único María yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta María yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta Pero María ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando ¿Qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando ¿Qué dirán? Vamos a ver señores, vamos a ver ¿Quién le pone el gato al cascabel? Zumba, zumba, zumbale Tóca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumbale Tóca la guitarra que yo cantaré María que bonita eres Yo no me canso de mirarte Yo no sé si tú me quieres Por eso no me atrevo a darte María mueve la cintura María cuando esté bailando María cuando esté bailando Tu pelo sin querer perfuma María cuando está bailando Pero María ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando ¿Qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando ¿Qué dirán? Vamos a ver señores, vamos a ver ¿Quién le pone el gato al cascabel? Zumba, zumba, zumbale Tóca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zumbale Tóca la guitarra que yo cantaré ¡Zumba, zumba, zumbale! ¡Zumba, zumbale! Zumba, zumba, zumba Voy a ver a la jefe coyote, el mayor de la tribu chuchona Es que quiero pedirle la mano, mi chiquita llamada Huiruna No se sienta su padre la niega, que no sale porque se cremita No me importa cuando quiero verla, no me espero hasta que estoy solita Y ese saborcito Que gusto de mi verte y como estas, Huiruna Cada vez que he tenido que haya mas bonita Mira que mentira que tu estas marita Te juro que te veré que te di en Huiruna Tu huiruna ya quiere la boda, la gran jefe no la es simpatiza Se sigue poniendo sus moños, me la llevo y quizás ni la ve Aunque siempre su padre la niega, que no sale porque esta enfermita No me importa cuando quiero verla, yo me espero hasta que estoy solita Y el gusto de mirarte como estas, Huiruna Cada vez que te miro te veo mas bonita Mira que mentira que tu estas marita Te juro que te veré que te di en Huiruna Te juro que te di en Huiruna No me importa por eso, tu estas marita No me importa por eso, tu estas marita Ya en Huiruna No me importa, yo te miro me importa No me importa, yo te juro que tu estás marita Ahora todos vamos a bailar con la burbuja Vamos a gozar, bailar, bailar con sabor Al ritmo que toca en la corda Ahora todos vamos a bailar con la burbuja Vamos a gozar, bailar, bailar con sabor Al ritmo que toca en la corda Todo se goza y así suena ¡Rudo sencillo! ¡Rudo sencillo! Ahora todos vamos a bailar con la burbuja Vamos a gozar, bailar, bailar con sabor Al ritmo que toca en la corda Ahora todos vamos a bailar con la burbuja Vamos a gozar, bailar, bailar con sabor Al ritmo que toca en la corda Ahora todos vamos a bailar con la burbuja Yo llegaría al cielo o me caería al suelo por ti, amor Oh no, tan solo un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Un cachito de tu corazón Soy un cachito de tu corazón Soy un cachito de tu corazón Pedirle a mi corazón de tu corazón Pedirle a mi corazón que deje de pensar en ti Que nadie tequila El cielo no me caería al suelo por ti, no me caería al suelo por ti, amor El cielo doñe a mi corazón Yo le voy a ir a mi corazón Y diré a mi corazón Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma Me gusta tu alma, tu alma me gusta Me gustas Me gustaba de ser pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despacito Pecado, pecado fuera no soñar Que pudiera tocar tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gustaba de ser pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Me gusta todo Todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte si soy el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti Tú me conquistaste con un solo beso Tú me conquistaste con un solo beso Te amo desde entonces, sabes que por eso Te amo desde entonces, sabes que por eso Me encontró una tarde a salir de misa Me encontró una tarde a salir de misa Tú me recibiste con una sonrisa Y me recibiste con una sonrisa Ese saborcito Era mi contenido ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Estabas cogiendo una baraja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón ¿Por qué me ofreciaste tu boquita de olgita? A uita de melón, a uita de melón Le supo tu boquita, a uita de melón A uita de melón, a uita de melón Le supo tu boquita, a uita de melón Y eso Y era mexicanos ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una braja de melón Y se me tocó el que me hizo tu boquita Y ese dulce beso me dio el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Bailar, bailar, bailar Bailar, 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 bailar Cuando yo bailo esta cuña me olvido De las penas nuevo Republicans Porque tiene sabrosura La cumbia Barolera Bailan la baila... Bailan la bailala... Báilele sabroso... Básale, básale... Yo quiero bailar, bílala Bailadá, bílala Bailadá, bílala Bailadá, bílala Bailadá, bílala No quiero bailar, 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 bailar Un paso al frente, a los lados, alza los brazos Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Tu cinturita mueve, tu cinturita nena Tu cinturita mueve, tu cinturita eso Solo bailando prenderán el meneíto 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 Todos en Tejano están bailando, en todo México hay dañado En Yucatán hasta Tijuana, de Monterrey a Matatlan Tu cinturita mueve, tu cinturita nena, tu cinturita mueve, tu cinturita eso Tu cinturita mueve, tu cinturita nena, tu cinturita mueve, tu cinturita eso Y este compone va a dedicar para mi compa Báilalo Javito, estamos de parra Muevelo, que muevelo, que muevelo morena, muevelo, que muevelo, que muevelo mi nena Es el nuevo ritmo, el ritmo del menejito, es el nuevo ritmo, el ritmo del menejito Muevelo, que muevelo, paso a pasito, gozalo, que gozalo, el menejito Muevelo, que muevelo, paso a pasito, gozalo, que gozalo, el menejito Esa nena que sí lo mueve bien, mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien, mueve bien Esa nena que sí lo mueve bien, ese botecito que tiene Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Y me antojadito me tiene Se mueve pa' allá, se mueve pa' acá Levanta las manos y no para de meñar Se mueve pa' allá, se mueve pa' acá Levanta las manos y no para de meñar Esa nena que si lo mueve, mueve Esa nena que si lo mueve, mueve Esa nena que si lo mueve bien Ese botecito que tiene Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Desde la cabeza hasta los pies Un antojadito me tiene Pasito pa' delante y pasito pa' atrás Alucen la cadera y no para de girar Pasito pa' delante y pasito pa' atrás Alucen la cadera y no para de girar Y pasito pa' delante y pasito pa' atrás Alucen la cadera y no para de girar Pasito pa' delante y pasito pa' atrás Manos en la cadera y no para de girar Amanda la está reglando Porque no cierras la llave Nomás vas alborotando Al marido de tu comadre Ya la vecina de enfrente Nomás se pasa quejando Pues dicen que su marido Tu nombre iba pregonando Amanda, ciérrale, 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 ciérrale Chérrale, chérrale, yeah Ay, amandita Y puro sabor, viejo Y el pasito, compadre Amanda la está regando Ya deja uno pa' compadre Nomás vas alborotando Al marido de tu comadre Ya la señora del quince Te la tiene sentenciada Pues dice que su marido Ya lo traes pa' la Amanda, chérrale, chérrale Amanda, chérrale Amanda, chérrale Amanda, chérrale ¿Quién la ve tan presumida? Ya noche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Que la ve tan presumida Si anoche baile con ella Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero contigo Te miro Me miras Y el mundo No quita Todo parece mentira Tú sigue Yo sigo Es nuestro Castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Y esto es Impostores Un revolución Y ahora entiendo Cual es mi papel Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas de este amor Prefiero no verlas en mi piel Si me preguntan por ti Diré que es mentira Que toda una vida he soñado contigo Yo sueño contigo Si me preguntan por ti Diré que no es cierto Que duele por dentro Que no estés conmigo Te quiero Te quiero Conmigo Te miro Me miras Y el mundo No quita Todo parece mentira Tú sigue Yo sigo Es nuestro Castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico Que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo más rico Que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Eso es Grupo Rorte Chao Y la WP Ya, ya Bebé, llegó nuestro momento Él te compró un Rolex Pero yo te di mi tiempo Él tiene manchones Pero yo en mi apartamento Te hice sentir cosas Que no se las lleva el viento Baby, lo siento Pero el que perdió Mami, tú fuiste la que ganó Tú hagas como un piano Que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Tomando Bailando En una playita sin ropa Mientras su cuerpo va nadando Baby, a mí lo que me falta Bailas tú Tú eres lo más rico Que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me falta Bailas tú Tú eres lo más rico Que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Si quieres tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Bajo tu mirada Lo que quiso escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Deseógate en mis brazos Calma en mí Todas tus penas Y haz que salga la tristeza Que hay en ti Dame un poco de mi vino Siéntate junto conmigo Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Sobre tu semblante Nace una sonrisa Tus ojos brillan Tus ojos brillan Muchachita Siempre es un alivio En el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes Háblame de tu paslarón Lléname de tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Y adiós Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehúso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Tiene corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día Esto va a pasar Tengo que Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres Echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo De volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no No vas para Sabina Tú te puedes encontrar A un amigo muy alene Que le gusta pa' chanquear No vas para Sabina Tú te puedes encontrar A un amigo muy alene Que le gusta pa' chanquear Rosita sin cerveza Rosita sin cigarrón Bailando de brinquito Bailando sabroso Rosita sin cerveza Rosita sin cigarrón Bailando de brinquito Bailando sabroso El clavi, el clavi, el clavi Es muy reconocido por toda la ciudad El clavi, el clavi, el clavijas Vaya por las carreras Tú no puedes encontrar El clavi, el clavi, el clavijas Bailando de vueltitas Bailando todo elor El clavi, el clavi, el clavijas Al amigo César Pérez No lo vayas a olvidar Y hasta la Santa Cruz, compadre No vas para Sabina Tú te puedes encontrar A un amigo muy alene Que le gusta pa' chanquear No vas para Sabina Tú te puedes encontrar Amigo muy alene Que le gusta pa' chanquear No acepta su cerveza No acepta el cigarrón Bailando de brinquito Bailando sabroso No acepta su cerveza No acepta el cigarrón Bailando de brinquito Bailando sabroso El clavi, el clavi, el clavijas Es muy reconocido por toda la ciudad El clavi, el clavi, el clavijas Vaya por las carreras Tú no puedes encontrar El clavi, el clavi, el clavijas Bailando de vueltas Bailando todo dar El clavi, el clavi, el clavijas Al amigo el senso el pene No lo vayas a olvidar Yo te fuese para que esos niños me queden en el baño Yo te fuese muy contenta y yo quedé con mil pensadas Yo te fuese para que esos niños me queden en el baño Yo te fuese muy contenta y yo quedé con mil pensadas Yo me voy para la joya y na Y me voy para Matamorio y na Para andar con los guapitas y na Yo me voy para Monterey y na De esa china hasta se galgo y na Me regreso para el baño y na Para andar en la cantina y na Y na, y na, y na El guayamo no se va, el guayamo no se va Quiero quitarme el guayamo y el guayamo ahí está El guayamo no se va, el guayamo no se va Quiero quitarme el guayamo y el guayamo ahí está Yo te fuese para que esos niños me queden en el baño Yo te fuese muy contenta y yo quedé con mil pensadas Yo te fuese para que esos niños me queden en el baño Yo te fuese muy contenta y yo quedé con mil pensadas Yo me voy para la joya y na Y me voy para Matamorio y na Para andar con los guapitas y na Y me voy para Monterey y na De esa china hasta se galgo y na Me regreso para el baño y na Para andar en la cantina y na Y na, y na, y na El guayamo no se va, el guayamo no se va Quiero quitarme el guayamo y el guayamo ahí está El guayamo no se va, el guayamo no se va Quiero quitarme el guayamo y el guayamo está Música 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 Quiero que la vida me curaste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Música Música Perder mis ojos cuando bailes, sentir mis besos en el aire Es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no se disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Gracias por ver el video